¡Suscríbete al canal! 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 Una pelea, una guerra ¿Qué será? A ver Star Wars Star Wars Muy bien, está correcto Tercera, vamos 3, 2, 1, ya A ver Allá, Tomito, a ver ¿Cuál es? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Incorrecto Incorrecto, usted sabe, a ver Piratas del Caribe Muy bien, está correcto, aplausos ¿Qué pasó ayer? Excelente, vamos Estamos listos, ¿o no? Muy bien, el aplauso para el Mimo Entonces, excelente Muy bien, en los puntajes ¿Queda una? Vamos, una más, 3, 2, 1, ya Ah, esta está fácil, ¿ah? Ailín Rocky Rocky, muy bien, el aplauso Muy fácil Esa está fácil Excelente, le damos el aplauso al Mimo Entonces Ailín tiene 4 puntos Muy bien, Ailín Felicidades Seguimos Seguimos con el Mimo Sí, vamos Mimo 3, 2, 1 Atención A ver ¿Cuál es esa? Está difícil Como barriendo Se va Se va ¿Cuál será? Vamos Rápido Se acaba el tiempo Chao del 8 Chao del 8 Muy bien, está correcto Excelente El aplauso para Germe Muy bien Muy bien Vamos entonces Con Si se las ha de cante Excelente Partimos Deberán llegar al micrófono Por favor Si me ayudan acá A instalar el micrófono Deberán correr El primero que llegue al micrófono Canta la canción Que sonará a continuación En el estudio Partimos entonces Estos son 20 puntos Por cada canción correcta Estamos listos 3, 2, 1 Ya Que suene la música Estamos casi listos Estamos en vivo y en directo Recuerde Ahora sí 20 puntos por cada canción correcta Deben darlo todo Todo por el todo Para llevarse los 300 mil pesos Esta noche Son 3 canciones Canciones infantiles Y todos escuchamos Alguna vez en nuestra vida Estamos listos Germen preparado Ailín Tomito Listos Vamos entonces Estamos casi Recuerde los puntajes Ailín lleva 1, 2, 3, 4 5 puntos Germen tiene 4 puntos Y Tomito tiene 2 puntos Vamos Todas las noches Recuerde vernos A través del mismo canal Y las mismas pantallas ¿Por qué ustedes quisieron participar Esta noche acá Germen? Cuéntenos Me gusta el cine Y siento que me siento A visitado para ganarle Entonces Sexo Sí, fanático del cine Ailín también fanática Muy bien Vamos entonces Ahí está la música Vamos 3, 2, 1 Ya Germen Vamos Cante ¿Ya? Tú te encuentras Lejos y lejos ¿Qué dicen? Coro Vamos Dice Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Muy bien Está correcto Un aplauso para Germen Está correcto Vamos Segunda canción A continuación Vamos Tomito Una forma de ser Hakuna Matata Muy bien Nada que temer Sin preocuparse Eso Vamos Es como hay que vivir ¿Cómo dice? A vivir así Ya que aprendí Hakuna Matata Muy bien El aplauso para Tomito Está correcta Excelente Tomito Ah Germen ¿Ese estilo? Bueno Es uno Mi madre me lo recomendó Y creo que Se rompió toda la discoteca Muy bien Está correcto Siguiente canción 3, 2, 1 Ya ¿Cómo dice? Más o menos así Ahí está Tomito Vamos Muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor Que el mundo De allá arriba ¿Tú crees que en otros lados Las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba Arriba Que dan equivocación Muy bien Y lo apoyan Lo apoyan No tiene comparación Que puede haber allá afuera Y como dice ahora todos Que causa la emoción Y Bajo el mar Bajo el mar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Atención Atención Aileen tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos Jermen tiene 1, 2, 3, 4, 5 Están empatados Y Tomito tiene 4 puntos Vamos con una más Dice 3, 2, 1 Ya Vamos 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 Se la saben Vamos Vamos Y el bailecito Y el bailecito ¿Dónde está? Baile sensual ¿Dónde está? Eso Muy bien ¿Dónde está? Y dice ¿Dónde está? I could stay awake Just to hear you breathing Oh Watch you smile While you're at home While you're at home When you start with a dream And I could spend my life So the same Yeah Muy bien, ya listo ¿Está listo, Kierle? Estamos listos A continuación Vamos a saber quién es el ganador de esta noche Mucha atención, mucha atención en el programa Vamos, redoble de tambores, ustedes mismos Y dice El ganador de los 300.000 pesos Esta noche es ¡Kierlemen Tapia! Muy bien, el aplauso para Kierlemen ¡Excelente! Vengan ustedes acompañando también Hay que ser buenos amigos, buenos compañeros Que pase el cheque también, los 300.000 pesos Kierlemen, ¿está contento? ¿Estás feliz? Muy feliz, agradecido a los concursantes Agradecido a todo el público que vino ¿En quién los va a ocupar? Droga, no, digo Mujeres, perdón Muy bien, se la va a jugar ¿Cómo está usted? Ahí están los 300.000 pesos ¡Qué buen premio! Oiga, hacen cheque, no es ella Vamos, ahí tiene Nos despedimos entonces Siguen los ganadores El mimo, venga Venga mimo, estamos en vivo y en directo Tírele ahí al ganador ¿Se la puede? Muy bien, excelente Aplausos, nos despedimos En otra ocasión Chau, chau, nos vemos Aplausos Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta